qué tal amigos de mi favorita bienvenidos una vez más a este su podcast en la silla el segmento destinado a conocer a quienes apitan a ocupar las sillas de los diferentes municipios de la provincia de cocle quienes quieren ser alcaldes porque quieren ser alcaldes cuáles son sus expectativas sus metas sus propuestas conocerlos un poquito más saber de dónde vienen qué les gusta de eso hablamos aquí en el podcast en la silla de radio mi favorita en esta ocasión continuamos conversando con más candidatos de alcaldes y nos visita la licenciada en el da ponce ella es candidata a la alcaldía de antón por el partido cambio democrático licenciada gracias por compartir con nosotros un poco de su tiempo bienvenida a la silla o en la silla bueno agradecido estoy yo por la oportunidad y la verdad que un saludo a todos los oyentes de mi favorita y un fuerte abrazo y especialmente a mi distrito de antón circuito 22 muy bien muchísimas gracias de verdad que sí bien arrancamos entonces la entrevista como siempre ustedes saben nuestros queridos oyentes pues conociendo al candidato cuéntenos licenciada su nombre completo ok en el da nayaris ponce esto tengo 46 años de edad soy educadora fundadora y directora del instituto de marina mercante bilingüe que es uno de mis metas de vida y retos gracias a dios con mucho esfuerzo así como he llevado este instituto he podido estar establecida contra viento y marea ante todas las necesidades económicas que han existido porque licenciada aquí no vivimos de apariencia aquí vivimos de lo que tenemos esta es mi persona no y yo quiero ser bien transparente conmigo misma con mi comunidad y con el distrito yo me siento muy segura a poder aspirar a una a un puesto tan desafiante como es el distrito de antón a la alcaldía donde de llegar ser escogida quedó como administradora de un distrito y yo quiero que se sientan muy representadas las mujeres y con una seguridad integral un distrito sostenible integral en salud en ambiente en economía en cultura seguridad y sobre todo un ambiente sano licenciada de dónde es usted es de antón cabecera o de alguno de los corregimientos del distrito donde nació en qué en qué barrio en qué pueblo y cuéntenos un poquito sobre esa estancia de su niñez dentro de su comunidad con su familia compartiendo si tiene hermanos y todos estos temas que de repente la mayoría de la gente conoce al candidato pero no que hay detrás de ese candidato más allá de la persona que busca un puesto político oye gracias por esa pregunta porque yo me siento muy genuina y orgullosamente de ser rioateña soy del corregimiento de rioato uno de los corregimientos más grandes del distrito nací en el centro de salud de antón un 30 de diciembre dice mi mamá que pasó el año nuevo allí que fue una enseñanza para ella pero si esto vivo en el corregimiento de rioato en barrio lindo tengo una familia bonita muy grande grande solo en mis sobrinos para más o menos enfocarte en el tamaño de mi familia solo este año de votante mi sobrino tengo 32 votantes de sobrino y solo somos cinco hermanos cuatro varón y mi persona la reina de reina para ellos no y bueno mi madre que es para mí el pilar de mi vida con mi hija lía del carmen que tiene nueve años de edad y la verdad que yo me siento en estos momentos muy contenta y le pido a dios que me siga fortaleciendo a mi familia y que me siga dando la fuerza para seguir esto representando y cuidando a mi familia porque soy jefa de hogar y bueno yo creo que esto he tenido el manejo porque desde muy a corta edad me ha tocado puestos directivos muy desafiantes y bueno ha podido crear en mí esa confianza de llevar a mi familia adelante y no temerle al trabajo y tener una voluntad pero muy grande para poder lograr las estrategias que me ayuden a mí en mi vida personal en mi vida profesional y en el desarrollo de una mejor calidad de vida de mi distrito cuénteme algo cómo fue eso usted dice para sus hermanos son es la reina de reina pero eso puede ser ahora que ellos son adultos y demás pero desde chiquillos como era le hacían maldad porque usted era la única niña yo no sé si estaba en el medio era la más grande o la más pequeña los varones siempre andan haciéndole maldad a la chiquilla bueno cómo fue su infancia con ellos no la verdad es que ellos le voy a contar algo a todos y que esto les sirva de ejemplo a los jóvenes nosotros esto antes no se tenía mucha infancia porque fuimos criado en finca en los pollos de ribato con mi abuelo que en paz descansa y mi abuela muy lindo muy lindo usted sabe que nosotros veíamos como un maltrato que nos dieran la leche recién ordeñada de la vaca y uno apretaba la boquita así que no quería tomar esa leche pero hoy en día como quisiera regresar a esa época esto esto éramos muy curiosos andábamos mucho por los ríos teníamos trapiche teníamos caña no teníamos riquezas en económicamente pero sí teníamos la finca teníamos sembrada la finca teníamos río teníamos puerco teníamos ganado o de mi abuelo se dedicaba a trabajar su finca él trabajó en empresas también mi papá nos enseñó mucho el trabajo de 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 del campo mi papá sembraba muchos productos arroz tomate y mis hermanos eran uno de los trabajadores eran cuatro hermanos muy pequeños y bueno a mí me tocaba menos el trabajo pero a mí me tocaba la parte de la comida con mi mamá y bueno yo creo que eso nos ha fortalecido en el desarrollo nosotros no somos una familia perfecta no lo somos porque jamás va a existir pero uno tiene que hacer honor de lo que uno tiene sí y es mi familia para mí además de mis hermanos tengo unos tíos y unas tías inmensamente unidas a mí por parte de los ponces y por parte de los delgados estas mujeres para ellas yo soy su luz soy su todo igual que dos primas más que tenemos en la parte femenina somos muy pocas mujeres tanto de primas como de sobrinas entonces esto como somos pocas nuestra tía tanto por los ponces como por los delgados está muy unida a la parte femenina de sus sobrinas no así que esto por eso es que le digo de estos puntos de vista a mí me ha tocado ver la vida de trabajo los momentos felices que se lo da a uno mismo porque de repente somos más momentos difíciles que uno ve en la vida pero eso me ha fortalecido mucho para mí y para los que tengo a mi alrededor que es mi familia cuéntenme un poco sobre su niña esta edad me imagino que pues es eso es debe ser como la luz de sus días porque es que cuando uno tiene un niño y sobre todo cuando son únicas pues es como que siempre estar pendiente aparte de que siempre lo hacen a uno como reír puede usted de repente me imagino con estas caminatas llegar a cansada pero cuando llega ella le pone color a la vida le cuento algo que no sé cómo va a ser ahora que inicia la escuela porque ella es parte de mi campaña va conmigo a la gira y dice mamá recuerda que en este lugar tienes que hacer esto hoy no quiero que lleves ese suete lleva esto lleva esta gorra porque yo te voy a acompañar esto y quiero que al mismo tiempo donde tú vas pienses en los animales porque ella es muy ella en la casa en rioato hay cinco perros y acá donde el papá tiene tres perros y una gata ahora llegó un perro más entonces cuando va en los caminos quiere que yo recoja todos los perritos y me los lleve para la casa ella la bondad de ella con sus animales y dentro de mis propuestas quiere que yo ponga un renglón allí del cuidado mantenimiento y protección a los perros que bien entonces tiene alguien ahí como que dice también metido en la campaña es muy madura va para cuarto grado y la verdad que el día yo pienso que es en todo lo que yo cuando la tenían en la barriga yo decía esto yo andaba en capacitaciones siempre andaba estudiando y bueno digo hija y vas a aprender y la verdad que si me ha resultado porque tiene una madurez que de esa madurez a veces no es buena pero si te acompaña mucho si la ayuda y uno está ahí trabajando esa parte no como la que me corresponde a mí que es en educación entonces trato de tener un balance entonces créame que no es fácil porque el día tenemos que viajar todos los días pero no me regresamos a río alto en la tarde porque acá está en la escuela llegamos a hacer las tareas en la noche y todavía estamos haciendo agenda que nos toca para mañana así que yo tengo que creo un equilibrio en mi vida si me preguntas a mí lo personal yo sí sé que he sacrificado parte de mi vida pero yo siento que en algún momento ya esto si es con el distrito si es con mi familia yo creo que llegará el momento en que poder yo como decirte liberarme un poco pero hasta ahora me siento que he podido equilibrar no sé cómo lo he hecho si me preguntas pero el tiempo he podido dividirlo entre mi la responsabilidad con el instituto la política mi hija mi casa mi familia lo he podido manejar a veces a veces wow uno llega en la noche y dice cómo 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 fue el día cómo pasaste este día cómo hiciste tantas cosas en este día pero creo que es que y cada y eso le puedo decir con seguridad cuando yo tenía 21 años totalmente lo que he ido aprendiendo en los recorridos de mis años hasta ahora los 46 años es un aprendizaje cada etapa de la vida de uno muy bien que la hace feliz y de shopping las carteras eso es verdad que uno como que emocionante comprar y comprar de verdad que eso es interesante y que le gusta comer cuál es su comida favorita el arroz con pollo y la gallina de patio arroz con pollo con gallina de patio guisada la gallina de patio guisada si yo puedo tomar todos los días sopa de gallina de patio y gallina de patio así sudadita con vegetales para mí es un encanto mejor aún interesante querida de finca así que me imagino pues que obviamente pues eso era especial en esas épocas de crecimiento pasemos ahora a su propuesta licenciada usted pues es creo es la única mujer a que aspira a la candidatura alcaldía por el distrito de antón además es docente y tiene tiempo en este tema del mundo de la política cuénteme que ha visto que considera usted que son prioridades a desarrollar en el distrito de antón dentro de su propuesta si tuviese que dejar algo hecho en antón de ser alcalde que sería a pesar de todo a pesar de que es un problema nacional el agua potable buscar las estrategias internas de mi distrito y créeme que ahí voy trabajando aquí hay que motivar más a los corregimientos los diferentes corregimientos hablar de este tema del agua vuelve y les repito es un problema nacional pero cada comunidad tiene una necesidad del nivel diferente en lo que es el agua potable no lo que es el corregimiento de riuato el platanal las guías las pacoras es una parte que a mí en siendo alcalde me gustaría personalizar de esta manera es ambicioso pero yo pienso que aquí hasta donde me corresponde como alcalde y lo que no me corresponde lo gestionaré con las autoridades que me corresponda elevarlo si pudiéramos visionar ya ahorita mismo el suelo está seco aquí de repente hay que profundizar más los pozos y irse más allá todas estas áreas rurales hay ojos de agua ojos de agua que hay que cuidar que hay que identificar y hacer mucho la docencia en crear estos embalses que son estos embalses acueductos rurales y cuidarlo no solo usarlo sino mantenerlo a lo mejor esto hay que tratarlos por etapa reforestarlos cuidarlos no fumigar cerca donde tenemos el ojo de agua porque aquí te voy a tocar otro tema ahora de salud a mí me gustaría y esa idea la traigo hace mucho tiempo que traigo un nombre aquí a colación el licenciado Raúl Hernández cuando él veía y tenía la visión de poder hacer un acueducto en el río Las Guías que pudiera abastecer Rihuato el Platanal, las guías, guías oriente las guías, guías occidente y poder lograr el objetivo ahí con el agua potable y de los otros corregimientos poder canalizarlo a través de estos acueductos rurales esta docencia no es fácil la comunidad licenciada no lo pide regalado la comunidad ha demostrado se lo voy a dar con ejemplo nada más darle las herramientas y ellos hacen el trabajo cuidan su agua cuidan su cementerio cuidan el agro porque ellos dependen de eso entonces aquí lo que ha faltado es voluntad y humanidad para llevar un trabajo social competitivo a nivel del distrito de Antón la gente puede existir una que otra que me dice yo quiero que me den personalmente pero la gran mayoría de las personas están con sus objetivos hoy bien claros que quieren el beneficio en común de su corregimiento de su comunidad en general y para mí sería un honor de que yo pudiera encontrar las estrategias eficientes y eficaz de poder dejarles a ellos su agua potable tenemos este acueducto nos presenta sequía abrimos el otro que analizamos apoyamos la otra comunidad que tenemos cerca pero hay que hacer las estrategias evaluadas identificadas y asesoradas que yo sé que son uno de los puntos muy importantes que nos pueden ayudar ahí y también aprovechar el pozo que ya tenemos hacerlo más profundo para ver si nos ayuda a mantener ojo usted sabe que aquí se habla de un tema de río de río indio ¿verdad? que estos embalses pero eso es a largo plazo no sabemos así como en qué momento ya se puede hablar en concreto de ese tema pero nosotros como distrito ¿qué hacemos? ¿qué resolvemos? ¿cómo lo resolvemos? y por esto humildemente son mis ideas que créame que yo no descansaré en trabajar con las comunidades para las comunidades porque a mí lo que me va a dar el éxito de llegar a ser alcalde es la transparencia y la convocatoria con mi comunidad muy bien ¿qué otros temas ha planteado como de interés? me hablaba usted del asunto de las enfermedades y ciertamente en el distrito de Antón ha ido en incremento los temas de la insuficiencia renal le han abordado sobre ese tema lo ha analizado se va a crear un tema de una policlínica en el área para atender pero ¿y ha pensado usted en la prevención? mire ahí es que vamos antes 10 años 7 años atrás podíamos contar los pacientes de insuficiencia renal ahora están triplicados en una sola familia me he encontrado 4 pacientes de insuficiencia renal en otra familia me he encontrado 3 o 4 que están inyectándose no están de lleno ya conectado a una máquina pero van en el camino es un tema complejo que desde el periodo pasado yo tuve la inquietud ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que más consume? ¿qué es lo que más estamos consumiendo? porque el índice más alto es en la provincia de Cocles pero el área de Antón San Juan de Dios Juan Día tiene una demanda muy alta y yo estaba en San Juan de Dios con ese tema y con las comunidades y créame que las comunidades dice profesora usted tiene la aracela investigaciones ese mismo momento cuando se salió la idea la comunidad ellos expidieron una investigación a la universidad tecnológica y en eso están y por allá vi la universidad tecnológica no me atrevo a asegurarlo pero sí creo que están en ese punto de investigar o tratar de buscar o encontrar porque qué es lo que yo ahorita mismo y voy a trabajar en esa docencia dentro de ese trabajo social la prevención busquemos analicemos los productos el producto agrícola que estamos utilizando si de repente estas gamas de productos orgánicos pueden demorar un poquito más pero nos pueden ayudar a mejorar la salud entonces la comida el tipo de comida mire licenciada Edilza no es fácil pero para mí la docencia es muy importante y con la docencia se logran muchos objetivos porque la persona al conocer cambia de idea las personas tratan y uno haciendo el énfasis y constante por eso es que yo quiero en el distrito un trabajo social mire usted sabe cuánto cuesta humilde y que me permitan hablarlo aquí cuánto cuesta el traslado de un difunto de San Juan de Dios de Caballero Cabulla al menos ni 300 dólares uno puede tener en el momento para hacer un traslado 400, 500 dólares y donde hay un trabajo social a través de un municipio sé que muchos los hacen pero es es como de prioridad tratar usted sabe que en esos momentos no hay palabras de consuelo pero la bondad que usted tiene en cuenta de cómo apoyar a esa familia a que entierre dignamente a su familiar eso también hay que evaluarlo las madres las mujeres les mando un mensaje a las mujeres del distrito de Amtón que conmigo se van a sentir representadas capacitadas apoyadas porque quiero que las mujeres del distrito se empoderen de eso que ellas les hace falta y que necesitan y que se sientan representadas por una autoridad que las toma en cuenta y trabajara para buscarle sus plazas de trabajo también otro punto muy importante aquí licenciada yo tengo que elaborar ahorita mismo las estrategias financieras que me ayuden a reactivar la economía de mi distrito apoyar el agro apoyar el agro y fortalecerlo capacitarles y brindarles las herramientas porque hay muchos productores del área del valle de Amtón Caballeros San Juan de Dios que oiga digno esto y buscarles directo sus ventas de su producto claro es un área que incluso a diferencia de otras de la provincia de Coclet hay áreas muy frescas en las que se producen vegetales que solo esperamos que vengan de Chiriquí pero tenemos experiencia de que en nuestra región se puede producir tomate lechuga repollo zanahoria incluso pero tal vez hace falta de repente esa diversificación esa capacitación de la que usted hablaba ¿en eso está pensando? por supuesto que sí debemos de mejorar debemos incorporar la tecnología debemos de ampliarle los conocimientos para que ellos mejoren sus productos y a eso vamos porque esto teniendo la capacitación incorporando la tecnología vamos a obtener más y mejores productos en menos costos ¿sí? esto aquí hay un punto muy importante que hablamos también y que va dentro del desarrollo económico del distrito el turismo todos decimos que hay playas y montañas y que no las sabemos utilizar y es cierto pero tenemos los circuitos internos marcados de nuestro distrito internos que usted vaya a Cabuya y usted vaya entre a una plataforma del municipio y diga wow esta plataforma Cabuya tiene este río este aquí este allá pero en ese río hay baños hay un restaurante pequeño restaurante hay tinacos que ahí vamos esa basura que usted botaba y que a lo mejor la enterraba yo quiero que usted haga un trabajo en combinación con el municipio y yo poder apoyarlo yo quiero convertir la basura en un ingreso para el municipio de Antón necesito abrir plazas de trabajo Edilza yo llevo este plan que ya lo tengo ejemplo que usted fuera moradora del distrito de Antón yo le voy a poner en su casa unos tinacos pequeños cuatro tinacos y usted ahí cada vez que usted va a echar su basura ya usted no la va a recoger toda junta sino la va a seleccionar yo le pido a Dios que me dé la fortaleza y la estrategia para estos inversionistas de la empresa privada que necesito traer para estos proyectos porque una vez que usted recicle en su casa cuando el camión de la basura vaya a recogerlo usted va a sacar y el camión dice aquí hay cinco dólares de basura pesó pero ya está seleccionada ok dos cincuenta se le va a dejar y los otros dos cincuenta potenciaremos con tres carros de la basura no se puede manejar un distrito de diez corregimientos de más de cuarenta y cuatro mil habitantes no lo puedes hacer mínimo cinco y seis potenciados y ojalá pudiéramos tener mucho más pero ahí vamos y que las personas que trabajan recogiendo la basura se sientan orgullosas vayan bien protegidos y con unos ánimos únicos a recoger la basura gana la comunidad y gana todo el distrito mantenemos el corregimiento limpio el distrito porque quién no me va a querer guardar la basura oye a lo mejor en diciembre abres el puerquito que de dola a dola cuando se recogía la basura te dejó el municipio y esto no es comprarnos esto es motivarnos porque hay que motivar a las personas que si uno trabaja si uno trabaja como debe ser uno va a tener un beneficio y ellos van a trabajar en manejarme la basura tratamiento y manejo de la basura desde su casa porque yo tengo un trabajo muy amplio muy difícil pero sé que lo vamos a poder lograr porque si usted ve cuando usted viene o va la basura que está llegando a la vía interamericana es la cara del distrito y no puede ser dentro de lo poco que he podido asesorarme que si ha sido significativo para poder abrir esta empresa de reciclaje tengo que subsanar ese terreno que debe estar tomando entre dos a tres años para subsanar el terreno y abrir siempre y cuando tenemos la visión que ojalá exista otro terreno municipal donde podamos montar esa empresa que no va a costar un solo real pero ahí va ahí vamos a ver de qué manera podemos montar las estrategias y cuáles porque existen muchas maneras de cómo conversar y es que hay que involucrar la empresa privada del gobierno no lo vas a hacer todo las empresas privadas hay que trabajar en conjunto con ellas porque se debe de hacer así y créanme que si vienen las empresas privadas vamos a tener muchos logros no vamos a tener una varita mágica no señor para solucionar todos los problemas no pero si en la administración la profesora Enilda tuvo estos cinco años y dejó un 50 60% bien montado y que puedan continuar esa fue la profesora Enilda Ponce su docencia funcionó su voluntad y dedicación a su comunidad y su transparencia y convocatoria a la comunidad le dio el éxito para que ella dejara una administración más o menos encaminada a lo que queremos porque todo es crisis económica no hay plazas de trabajo la salud las comunidades sucias el deporte que el deporte el deporte no crear solo un grupo de trabajo un grupo un grupo de chicos sino es las clínicas deportivas las becas deportivas los intercambios deportivos al extranjero eso le cambia el chip y motiva a los jóvenes y a las mujeres a querer continuar en una disciplina donde tiene muchos beneficios ¿sí? entonces que te des cuenta que ahorita mismo no tenemos nada de eso en el distrito si usted me pregunta ¿dónde hay un manejo con las escuelas para los jóvenes que no han terminado sus estudios? no lo hay eso hay que llevar a las comunidades créame que yo llora y le doy ejemplo que me dicen los padres de familia profesora ¿por qué usted va más allá de irse a una casa y ver porque yo tengo chicos de Río Indio por allá y los papás alquilan casas aquí en Perónomé y si no viene a su salón dos, tres días ¿por qué usted se va a las casas? digo sí porque me siento responsable de ello aunque son jóvenes son buenos jóvenes yo sé cómo los papás vienen aquí ¿quiénes dónde están alquilados? que hacen un esfuerzo para que ellos terminen sus estudios son niños muy comprometidos ahí está pasando algo cuando uno ignora esas cosas entonces a uno no le importa con nada yo tengo hija yo soy madre soy nieta soy sobrina y yo le digo algo siempre licenciada en mi casa si no se cocina para una o dos personas como es mi mamá ahí siempre se tiene un plato más de comida porque el que llega mamá que cuma porque esto el mundo da muchas vueltas y así mismo se me abrirán las puertas a mi familia a mis hermanos y a todos los que yo a todos los que siempre están en esta muy cercano de mi familia y yo sí soy fiel convencida de que yo sí respeto a Dios y sin Dios yo no pudiera estar donde estoy porque yo he sido muy golpeada licenciada con toda la pandemia el cierre pasado yo tuve que cerrar una escuela en Río Hato tuve que tomar decisiones rápidos y contundentes o cerraba las dos o analizabas muy fuerte qué hacía preferí cerrarla que tenía menos años y seguí fortaleciendo la que me había dado la oportunidad esta y de allí acá sigo luchando pero gracias a mis profesores que son los que me mantienen en este barco todavía en el mar andando y buscando tanto para el Pacífico como para el Atlántico y aquí estamos ahora con otro desafío como si fuera poco muy bien definitivamente que es muy interesante nuestra conversación con la licenciada Enilda Ponce candidata a la alcaldía de Antón precisamente pues parafraseando a lo que ella se dedica como quien dice el mar y los barcos así que definitivamente eso es muy importante licenciada hemos llegado a la parte como quien dice culminante de la entrevista y en esta parte nosotros le hacemos le damos una palabra y usted nos responde en una palabra o en una frase lo que se le venga a la mente cuando le decimos eso preparada sí como no muy bien logística es muy amplia a nivel del distrito de Antón descentralización es el éxito y que se debe invertir en lo que corresponda a nivel del distrito de Antón turismo desafiante voy a traer potenciar en el idioma inglés y mandarín en el distrito de Antón delincuencia fortalecer la seguridad voy a crear policías municipales que me ayuden a través de la policía nacional para que me ayuden a estos desafíos y implementar más las capacitaciones con las policías de menores a mi distrito Martinelli wow un caso que no comprendo todavía educación en mi administración no va a ser la estrella caída va a ser la estrella que alumbre el distrito de Antón muy bien agradecemos entonces a la licenciada Enilda Ponce como ya les comenté pues candidata a la alcaldía del distrito de Antón gracias licenciada por compartir con nosotros este tiempo y bueno esperemos que podamos seguir conversando con muchos más de nuestros invitados a ser parte de este el podcast En la Silla gracias licenciada gracias Alice muchas gracias muy bien les invito entonces a que nos acompañen en nuestra siguiente edición esto fue En la Silla con Edilza González una producción del departamento de noticias de radio mi favorita usted manténgase pendiente de nuestra programación con Edilza González